Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de metáfora fantasia, continuamos la historia, estamos a un día del objetivo del comienzo de la caza, prepárate para la fulgorenisca, tenemos un problema, el anterior capítulo lo conté al final, tenemos alguna cosa que conseguir recuperar los PM, pociones y demás, así que vamos a buscar la manera, alguna tienda tiene que haber, que podamos comprar pociones, es que me parece, esto es el surcador, es tremendo que el juego nos juegue con la forma esta de que no podemos ni comprar una poción para recuperar puntos de magia, nos ha pasado en el anterior capítulo, nos hemos metido dentro de la catedral otra vez a hacer una misión, hemos conseguido las calaveras para el soldado, pero hay un noble que quiere recuperar un colgante, no sé qué, y hemos intentado la misión, pero los enemigos la verdad es que están bastante fuertes, y no conseguimos, los PM se van agotando, puntos de magia, entonces sin PM como vamos a mantenernos, como vamos a mantenernos, esta mujer, cuando se restablece el servicio, de PM es, y yo con la cubista no hago nada, necesito esto, y sin eso vamos a estar muy, pero que muy, 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 muy jodidos, para poder hacer algo, el soldado no va a contar nada, tío, y voy a intentar cocinar algo para que me recupere algo, tío, compro carne de la cual, no sé, pero se caduca, me he quedado, ya he estado bien lo voy a comprar casi todo, es que sin, este es el hierro roja, Vale, me voy a ir al surcador Así puedo cocinar algo Porque en la cocina de Fabian tampoco podemos cocinar nada No sé, necesito alguna cosa para poder Obtener soluciones ¿Dónde está la cocina aquí? Aquí notas acerca de nuevas posibles recetas Receta de villar y arreglar, receta de conejo frito curativo Receta de destapado de conejo Ojo, vamos a las recetas Cura, cura, cura No hay nada, tío, de ataque Establece 400 puntos de salón Cuanto pescado Yo sé por qué la energía no pasa ahora mismo por aquí Podrías usarlo como que estamos en el interior de viaje Son un poco cilónicos cuando estoy aquí Hay unas lagunas importantes en el juego Claro Podría ir a las catacumbas Es decir, nos queda un día Nos queda un día en teoría para ir al otro lado Que lo hacemos en un flash y nos presentamos allí Incluso después de Zamazmorra nos vamos a presentar en Martira Es donde tenemos que hacer las cosas Podríamos invertir, que tenemos los PM bien Encima subir algo de nivel Vamos a ver también el árbol de arquecipos Como lo tenemos Vale, Will, por ejemplo Puede subir a... No, no puede subir Mago Rango 20, es que todos necesitamos de esto ¿Este cuál es? Mercader A ver de ataques poderos que cuestan dinero Posee habilidades únicas que aumentan las recompensas de combate Para ayudar al grupo, no con fuerza Luchador y guerrero Bajo el Stroll, a ver qué tenemos Stroll lo tenemos equipado ahora mismo con guerrero Rango 20 máximo Puede ser caballero Y puede ser mercader Le damos la habilidad también de mercader a Stroll Es que hay habilidades que yo creo que es más para plata Y no ni el 18 Creo que si en la mazmorra conseguimos derrotar a unos cuantos enemigos Podemos hacer algo, va Vamos a ver, tenemos la habitación segura ¿Por qué sale eso solo? No entiendo por qué solo salen las escaleras esas No me sale el mapa entero de la mazmorra A ver dónde lo llevan Vale 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 Vale, esto es lo que hicimos en el otro vídeo Esta es la entrada, la de la derecha Justo a la escalera de la entrada Y esta es donde nos quedamos Vale Es que hay un porrón de enemigos Tío Nivel 17 tiene ese enemigo Ese enemigo me está desvolteando todo el rato Hostia, pego unas hostias buenas El enemigo pega unas hostias bastante buenas Eh, está jodiendo, eh Dando vueltas Y me pega ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! voy a atacar has auto destruido pero entendido como ha matado no entendió todo destruido pues ya que le ha quedado de grande podemos pasar en un objeto allí no pasamos pasamos con excretos no tenemos que pelear y este grande también vamos a pasar lo pasativo lo pasa el enemigo la taisa por favor Si lo mato Con mucho desgaste de EPM en estos enemigos Bueno, esto no lo voy a atacar Vale, me he cagado Me he cagado, mejor protegerse De hacer un ataque Voy a hacer el turno del otro Ya bien Armadura con arena encrustada Este es el mapa Dos caminos, tío Esto parece el trozo de una llave Pero si no, no sirve de nada Si alguien toma las monestras de guardarla en un cofre Solo en la otra parte No puede andar muy lejos Vamos a buscarla Más piso para abajo, tío No Vale, esto me lleva Esto no me lleva, tío Estoy super La de Berto Hostia Ojo Ojo, eh Voy para registrar la aventura aquí, eh Enemigo tocho aquí, eh Está cerrada No necesitamos la llave, debe estar en alguna parte del mósole Vamos a buscarla La otra parte de la llave Lo que encontré es una parte Y ese cofre a lo mejor es una otra Y esta puerta de la derecha estará cerrada Seguramente, ¿no? Voy a buscar todo a la vuelta La habitación segura Esta es otra Ahora hay más cosas aquí, tío Antes no había tantas cosas Antes no salía Yo sí La habitación segura Registrada Tenemos que viajar hasta aquí Y seguimos Y a estos rojos, tío El lío de mapa, tío Vale, esto es desde el principio Donde vimos el de rojo Y pasamos, eh Vamos a la izquierda A ver qué hay Nada Hostia, pero aquí hemos estado ya, tío ¿Puedo pasar? No Es un puto laberinto, tío Es un puñetero laberinto Todo esto Esqueletos ¿Pasamos de ellos? Hostia Vamos a ir ahora por la llave Me interesa llegar con todo más entero Y los enemigos mejor Me quedo sin PM con estos esqueletos Vale, vamos Estoy que Ojo Hay que pelearse así Y de coña Vienen todos detrás Vienen todos detrás Ahí, ahí, ahí Llave me de la cabeza También parece que es una llave Se forma, me recuerda Anda, creo que ya sé ¿Qué podemos hacer? Estable un momentico Voy a intentar unir las dos piezas Llave del santuario interior Listo Solo hace falta unir los dos trozos Ahora debería funcionar Vale, ahora debemos salir de aquí Vale Ahora podemos abrir la puerta Vale, y el camino ese Golera Vale, y si encontré ¿Dónde voy? No No ¿Dónde voy? Guay Sí, algo, tío, todavía Madre mía Está agobio detrás, ¿no? Vale Vamos a ver si podemos con el enemigo La mala es bastante más densa delante Aquí tiene que haber algo ¿Está probado? Vamos a intentar A lo mejor la palmo ¿Eh? Eso es un fantasma bueno Al fin de cuentas Esa es una cripta Y hay cristales de melán Ya que los muertos no pueden resultar Quizás sea un monstruo Que parece los efectos de melancolía Así que de ahí vienen Las malas vibraciones Que sentía Gálica Puede que los cristales tengan la culpa De las anomalías de la cripta Hay que aprovechar esta oportunidad Para acabar con ellos Cuidado Que no va a ser fácil Vamos a estar, chicos Tienes esqueletos delante Será débil a... No puedo ver un débil aquí Voy a hacer, no ¿Para gente de caballero? ¡Catá! ¡Tatá, chiquil! ¡Catá! ¡No, no, no! ¡Tatá, chiquil! ¡Tatá, chiquil! ¡No, tío, caccio, caccio, tío! ¡Suscríbete! ¡De ahí de Safari! ¡No es justo, no es justo! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Galeca no va a analizarlo este tío Me ha hecho un ataque de 250 el tío ¿Qué os parece? Evidentemente este enemigo no podemos matarlo Ahora mismo no podemos matarlo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Estafardear todo lo que podamos Esta mazmorra Vamos a derrotar todos los enemigos que podamos Vamos a conseguir el nivel que podamos Con los PM que nos quedan Y este enemigo Evidentemente Pero es una burrada Vamos a ver los esqueletos El enemigo me ha hecho un ataque de 250 a todos Vamos a probar este A ver Tío el 21 tiene Vamos primero porque sabemos Una burrada enemigos Sin miramiento Vamos con todo El rojo que es el que no sabemos qué va a hacer Ni tan mal tampoco Ni tan mal tampoco El enemigo fuerte Le doy vida al rojo Y me ha quitado todos los ataques Porque este nos funde también Este nos va a fundir también Este ataque físico no hace daño Estamos jodidísimos La verdad que yo creo Estamos en un sitio No hay escapatoria No vamos a escapar Ojo No hay escapatoria Es muerte fija Muerte sí Sí Tentamos huir otra vez Me escapo No nos escapamos Acostado Ese enemigo es tocho tocho también No sabe ese esqueleto ya El terterón ya no No me voy a estar pegando todos ahora mismo Faltaría ya Súper de nivel de una vez Un rabietado solo No hay escapatoria y y y y y y ese enemigo viendo que le hacen daño los ataques de de luz ese hay que pillar la bola va a escapar la bola y sigue la bola ahora que aumenta la y 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 lo que quiero decir es que no podemos echar ingredientes al tuntur lo ideal es combinar productos que sepamos que casan bien y 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 no me lo puedo creer resulta que eres la tira de fuerte will también y 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 un monstruo que estoy en el cristal es este parece el camino más rápido para salir para acabar con él de acuerdo a luchar preparados un hombre pescado baile del basu y y y y y e y y y ¡No se hace dañada, tío! ¡Solta, Stroll! ¡Solta, Stroll! ¡Solta, Stroll! La agilidad se la sube una raridad. Intentados desde el principio hemos perdido mucho tiempo. ¡Solta, Stroll! ¡Nos, Torira! Un gran dillo. ¡Suscríbete! 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 Northern 2 Tremendo Vale, eso nos sirve como atajo Y además se nos convendrá destruir este cristal Tú decides, Will Venga, sigamos Ya casi hemos dado con la salida Esto es el cofrato Esto es Scorpion Estoy a lo largo que es el camino Podría entretenerme más o menos A lo bajos estás, vas a pasar Pasa, pasa La silla está justo enfrente Pero hay algo antes que derrotar a este enemigo Es para luchar, ¿no? No parece que sea difícil Pero tenemos que acabar con él para avanzar Vamos a esquivarlo Derrotamos por los rabos y salgamos de aquí Yo lo esquivaría Se ha congelado todavía No debe irle a nada Hostia, a los rojos no, tío Hostia Hostia Seguimos de que repetirlo Hostia, ¿ya está? Hostia, ¿ya está? Hostia, ¿ya está? ¿No? No, 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 no. ¿Qué ha dicho? ¿Qué les ha dicho a los otros? He hecho estrell, mejor no ataques. Aguanta ahí la Hukenberg. Ah, eso está bien me roba un vida, tío. Tremendo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bloqueo tiro de las dos turnas tío si te recupero en la vida estamos cagados estamos cagados con estos tíos no vamos a hacer nada con estos tíos tuvo que cambiar el un poco a mirar que digo aquí tío coreo Deshace nunca nada en la vida. No deshace nunca nada en la vida. ¡Esperanza! Es débil el Will y se lo carga el Will. ¡Mata a mierda! No lo mata. Aguanta Will dos minutos. La Gálica no hace nada, exactamente nada de nada. No hay nada que nos pueda detenernos. Vamos. Dice el otro que vivimos los tesoros. Por fin ahí está la salida. Mucho tiempo. Por fin podremos escapar del vientre de las bestias. Sí que ya estamos aquí, pero de verdad vamos a hacerlo. No hay nada. Si no ponéis a refunfuñar a estas alturas. Un heredero de la aristocracia saliendo por el trasero de un bicho. ¿Sentís eso? Es más, ¿oléis eso? Me temo que es la llamada de la naturaleza. ¿Qué? Tienes que estar de coche. Tienes que estar de coche. Tienes que acabar el tiempo. Venga, larguémonos de aquí. Si la adiñamos, va a ser un apocalipsis. Ya puede olvidarte de los nietos. Humillación. Vale, de previos al río salgamos de aquí. En marcha. ¡No! 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 por qué poco le hemos causado un grave daño interno debemos dejarnos de un paz un tiempo no me huele todo esto sin duda no obstante quizá ese olor no ayuda a darle esquinazo a nuestros enemigos tienen por ahí los tilos que sigue hay cierto alrededor pero ya que el chivotazo de morris no era de fiar crees que nos atendió una trampa porque iban a engañarnos sin nuestros fines ayudarlos no sólo sino que deben estar desesperados si no no habrían puesto el cartel en la capital pues aquí nos prometió aquella también la de la iglesia en la ciudad no aunque el caso este debe ser su guarida es que le informes sobre el paradero de james en era cierta claro no hemos recorrido todo este camino para echarnos atrás por ahora investigamos este lugar el tiempo está empeorando hay que investigar con cautela la región tiene un clima adverso único en martyra por ejemplo se producen vulgo reniscas cuando hace mal tiempo la magla se vuelve más densa y los monstruos se enfurecen la densidad de la magla también afecta a las mazmorras así que ten cuidado y los vendes buen hombre que salen de este buceano de la arena gigante de verdad caray le habéis dado una paliza por dentro no salvajes como una sejambre de vespes de toque dentro de los intestinos pues si supongo ha sido bastante asqueroso la verdad pero tú que quieres quieres salta a la vista soy más que un humilde comerciante estaba de viaje de goles cerca cuando de los ceros de arena atacaron dos mis acompañantes han muerto y por si fuera poco el tiempo cambia y los monstruos se ponen violentos como pueden entrar en la madriguera estaba muerto de miedo hay que plantado no me habéis salvado os debo la vida os venderé lo que queráis cualquier cosa que os interesa no tienen nada bien bien nada voy a comprar de todo quinto de cada joder hemos comprado de cosas y el ente tenemos con nivel 20 para que el nuevo arquetipo así el animal que realmente a que estudien sus destrezas para hace falta algo tres con amor me acabo le vamos a estudiar es la encarnación heurica del mediador prudente que hace que cuente entre personas y fomenta nuevos valores y un sentido de pertenencia 2500 de Mac pues que así sea, por nuestra resolución compartida y el honor de nuestro lema transformate en un mercader la gran fuerza del alma de los otros son del pasado digno corazón que conviertes la inquietud en fuerza tu voluntad es renegar de las artes marciales y apoyar a las sociedades de las sombras y otorrear nuestra alma de mercader aunque este es el poder del alma de mercaderes sin duda saber gestionar el dinero y combate y aumentar las recompensas es lo más intrigante es otra forma de luchar en un buen uso de este poder el arquetipo del mercader ha desperdado puedes cambiar el arquetipo del menú principal vio que ha aumentado el número de arquetipos que has estudiado me agradas gracias a ello mi extracción también progresa que no sea mucho pero te ruego que aceptes esta apuesta de agradecimiento por favor brito de 9 yos 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 ahora no vas a realizar esto hemos estudiado brillita bueno un rango 8 vale vamos con nuestro que puede estudiar el estreno Caballero también Luchador Aliento de guerrero 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 No, objetos, hago una cosa para potenciar habilidades. Aumenta suerte en uno, para huir. vale en 100 el arquetipo vale esto en 500 vale bueno gente lo vamos a dejar aquí en las puertas vamos a ver qué tal se nos da la captura de Heismar el caballero caído a ver qué tal si esto ha sido una trampa o no a ver qué no es lo que nos encontramos ahí delante espero nos gustó este vídeo si habéis dado like y suscribiros al canal para más nos vemos en el próximo hasta pronto top